Buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez estoy jugando la campaña de Hilo Infinite Que no la he terminado desde que salió Porque me da flojera Muere Pues así, ¿no? Entonces vamos a jugar una parte No sé ni en qué misión voy Con eso les digo todo ¡Epa, loco! Loquillo, eres un loquillo Toma eso Ataco ¡Qué cagado! Tu papá ¡Ah, me quemo! Yo solo me voy a quemar, no manches ¡Bum! ¡Balacatumbalacachumbalas! ¡Balacatumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbalacumbal ¿Cuál revancha? Nos van a matar a todos Bueno, no, no hay que ser pesimistas ¿Y las armas? ¿No hay armas aquí o qué? Emm... No hay armas Bueno, esto me sirve En campaña creo que el mangler es de las mejores armas que pueda haber ¿Hacia dónde voy? Ah, hacia allá ¿Con grate o con tanque? Con tanque, ¿verdad? Yo creo que sí Que los soldados a ver si agarran el grate porque... Ahí van ¿Qué hiciste, man? ¿Qué? ¡Ay, papito! ¡Te moriste, animal! ¡Qué buena música! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mátalos! ¿Qué es eso? ¡Que se murió! ¡Uy! ¡Se murió! ¡Uy! ¡Que se mueren todos! ¡Uy! ¡Que los mata a todos! ¡Uy! ¡Qué satisfactorio! ¡Uy! ¡Que se mueren! ¡Uy! ¡Que los matan! ¡Uy! ¡Que se van a morir todos! ¡Ah, su mecha! ¡Bro! ¡Eso sí no está cool! ¡Uy! ¡Eso sí no está cool! ¡No! ¡No! Espérate ¡Ah, no! Pues sí No sé qué sea Pero yo lo mate No me da confianza En nada de esto Entonces ¡Uy! ¡Uy, papurri! ¡Uy, papurri! ¿Qué es todo eso? WTF Ah, no, pero ahí sigue ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Ay, papurri! Ya está destapada la cabeza del jefe maestro No manches Ah, un great ¡Ugh! Sí, un great Pero también hay una ¡Ah! ¡Soy un capo! ¿Nos llevamos el great? ¡Oh! Una espada ¡Uh! Una espaduta ¡Una espaduta! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, agarren eso ¿Cómo los puedo marcar para que lo agarren? Ni idea ¡Pero súbete! ¡Alguien se sube! ¡Ah! Ah, me puse Lo que me da miedo son los hunters A ver si hay hunters aquí Creo que sí había hunters Estoy viendo gente por ahí ¡Gente! ¡Gente! ¡Oy! ¡Gente! O sea, no 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 personajes Gente Así de claro ¡Ah! Me espanto La neta me espanto ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Esperen Tranquilos ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay se mueve! Toma eso Toma Toma ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! Siento que en cualquier momento va a explotar esta cosa ¡Ay! ¡Ay no! Creo que está despejado ¡Sigamos avanzando! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Salud! ¡Tacos! ¡Con azúcar! Toma eso Me da miedo ¿Qué fue lo que me disparó? No sé ¿Qué es bueno? ¡Tomen! Ok No sé ¿Qué es bueno? ¡Epa! Lo sé Lo sé Lo sé Soy hermoso ¡Me Hunters desterrados! ¡Aaah! 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 Si le dijera que esos Hunters me dan miedo La casa del juicio final Tenía razón Es un nombre siniestro y adecuado ¿Cómo entramos ahí? Si Los Hunters desterrados me dan miedo Pero miedo en serio Saludos Saludos ¿A dónde voy ahora? ¡Emm! Yo me cago un poquito En mi suerte ¿Qué es esa cosa? A ver Vamos para allá entonces ¡Tú qué, bitch! ¡Qué mala granada! Nunca había visto algo tan malo en mi vida ¡Pum! Para acá ¡Tua! ¡Pachanka! ¡Changa! ¡Langa! ¡Puá! ¡Lala! Como que escuché en invisible ahí ¡Moré! Espanto Pensé que era un élite Que no se veía ¡Puá! ¿Y dónde están los controles? Aquí están ¡Pum! ¡Vamos! Ahí Ahora necesito uno de estos Pero este no porque está dañadito Este sí ¡Quítate! ¡Soldado! ¿Mataron a los tres soldados? ¿Quién sabe? ¡Soldado, súbete! ¡Súbete, man! Este, man ¿Cómo no se sube? Ahí ¡Tara, ta, ta! ¿Qué es lo que acaba de pasar? What the fuck ¿Qué es lo que acaba de pasar? No Mi Grey ya está más muerto Que Muertini Voy por otro Calle se Marín ¿O me voy en el Tan... No, ¿verdad? Es que Si me lo quiero llevar Porque creo que es más potente Pero Siento que va a explotar En cualquier momento Y con cualquier cosa Entonces no me lo cuento ¡Quítate! ¡Súbete! ¡Ah! ¡Qué buena Cosa! ¡Ah! ¿Se murió? ¿Por qué suena eso? Me da miedo Creo que van a llegar Todos por mí Así como A por así A por A por A por A por A por ¡Epa, loco! ¡Loquillo! ¡No me jodáis! ¿Lo trae para acá? ¡Uf! Se murió Me cago en todo ¡Esto es por Los memes! ¡Por 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 los memes! ¡Uuh! ¡Ay, man! ¡Hola, man! Ah, es un bruto, es un bruto, es un bruto Por los memes La rebelión de los memes ha llegado Hay un skirmish ahí No huyas, no huyas, no huyas Eh, había más por acá, ¿no? No, había, efectivamente Hasta me da pena Lo siento, compa Ah, mira, hay un skirmish allá Sí Ah Tu papá Muérete ya Perro, muere, perro, muere, perro Muere, perro, muere, perro, muere, perro, muere, perro Oh Oh Ah No lo voy a traer, no lo voy a traer Ya, explotar, va a explotar, va a explotar Sí ¿A dónde voy? El ghost más poderoso que he visto en mi vida Son armas Así son armas Eh El puente está caído Parece que los controles están sobre esa... Como que no hay nadie Como no hay nadie Vamos para allá Entonces Pa' arriba Pa' arriba Así no se me matan Ay, me he hecho un pedo Ay 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 Me he hecho un pedo Ok Supongo que nos esperan Si salto la cinemática No se enojan, vatos De la flojera Ay ¿Qué decir, no, chicos? ¿Qué decir? Así No sé para qué lo cerré No afecta en nada que lo tenga abierto Creo yo Voy a dejarlo aquí Para no caerme como hace rato Aquí Y por aquí Ufa Chacalacamual Sin cinemática Es más divertido A callar Hártanos Bueno Hasta aquí Voy a dejar esta parte En un momento Le subí a la otra Y Nos vemos en un rato Chacalacamual Chacalacamual